Dicen que en el mundo tiene que haber de todo, incluso productos o inventos que no sirven para nada. Hoy en Hazte la Lista, los 10 productos de teletienda más absurdos. Guantes peladores. ¿Se te cansan los dedos al pelar patatas? No te preocupes, con estos guantes podrás pelar la patata mientras le das un masaje. Los guantes tienen adheridos trozos de plástico duro que lijan la patata. Incluso sirven para pelar zanahorias, pero eso ya lo dejamos a vuestra imaginación. Refrigerador de sandías. ¿Sandía fresquita para siempre? Probablemente eso fue lo que se preguntó el creador japonés Marugoto Tamachan. Se ve que en Japón es muy importante que la sandía esté fría y sea portátil. Cuesta unos 178 euros y solo está disponible en Japón. Abdominales en la cara. La máscara eléctrica Rejuvenic tiene unos electrodos que mediante descargas hacen trabajar los músculos faciales. Dicen que si te electrocutas la cara, porque eso es lo que hace, 15 minutos al día y dos o tres veces a la semana, tu rostro rejuvenecerá. Desodorante para el culo. Sí, has escuchado bien. Este producto llamado Aspray es un desodorante para el mal olor que desprenden tus axilas, pies o trasero. No sabemos por qué se ha creado, pero no todo es malo en este producto. Pensad que podría ser en rolón. Trampa para cacas. Este invento consiste en una bolsa que mediante un arnés y un par de correas se adhiera al trasero de tu perro. Sus heces quedarán atrapadas en la bolsa y te será más fácil tirarlas a la basura. Aunque la idea no es del todo mala, es muy ridícula. Silla Hawái. Debido a la ajetreada vida que llevamos, no tenemos tiempo para ejercitar nuestro cuerpo. Pues no te preocupes, con la silla Hawái podrás mover tus caderas mientras trabajas. Su lema es, si puedes sentarte, puedes estar en forma. Escopeta de cama. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos permite la posesión de armas. Y muchos americanos tienen escopetas, pero estas no caben debajo de sus almohadas. No te preocupes, con este soporte podrás dormir con tu escopeta favorita bien a mano. Según sus fabricantes, estas gafas te proporcionan una visión más viva, colorida y nítida. Es decir, que te permiten ver el mundo en HD. Aunque no sé si se han dado cuenta de que el mundo ya está en HD. ¿En serio hacía falta esas gafas? ¿Qué será lo próximo? ¿Guantes para tocar mejor? Almohada novio. ¿Cansada de dormir sola por las noches? No te preocupes, con esta almohada que te abraza y ya no te sentirás sola. Podrás acurrucarte durante las noches más heladas sin problemas. A este particular novio no se le duerme el brazo, no se queja y no habla. El sustituto perfecto. La batamanta. ¿Cuántas veces nos hemos helado al sacar las manos de debajo de la manta para cambiar de canal, beber de nuestro chocolate caliente o comer palomitas? Tranquilo, la batamanta, vamos. Una manta con agujeros te cambiará la vida para siempre. ¿Cómo no lo inventaron antes? Se supone que estos productos te mejorarán la vida. Pero lo único que vas a conseguir es llenar el trastero de tonterías.